Santo, santo, santo Santo, santo, al Dios que nos revive Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 al Señor y hogar Santo, 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 al Dios que nos revive Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, ven, Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente el fuego del Espíritu Santo Aquí se siente el fuego del Espíritu Santo Se siente el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que tú me das Siento gozo, siento paz Siento el amor que tú me das Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego del Espíritu Santo Se siente el fuego del Espíritu Santo Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego del Espíritu Santo Se siente el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que tú me das Siento gozo, siento paz Siento el amor que tú me das Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 al Señor yo va Santo, 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 al Dios que nos revive Porque mi Dios es santo y la tierra llena de gloria está Porque mi Dios es santo y la tierra llena de gloria está El cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del lino fino, vino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del lino fino, vino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del lino fino, vino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del lino fino, vino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Jesús nos dio la libertad Vamos a celebrar Jesús nos dio la libertad Vamos a celebrar Jesús nos dio la libertad Vamos a celebrar Vamos, hagamos fiesta, hagamos fiesta Es tiempo de celebrar Tiempo de celebrar Tiempo de celebrar, tiempo de celebrar Dios dio a su pueblo la libertad Tiempo de celebrar, tiempo de celebrar Dios dio a su pueblo la libertad Celebremos todos, pueblo canta todos, pueblo danza todos, pueblo alaba todos Pueblos digan llego al fin, llego al fin, la redención de Israel Vamos, hagamos fiesta, hagamos fiesta, es tiempo de celebrar Vamos, hagamos fiesta, hagamos fiesta, es tiempo de celebrar Tiempo de celebrar, tiempo de celebrar, Dios dio a su pueblo la libertad Tiempo de celebrar, tiempo de celebrar, Dios dio a su pueblo la libertad Celebremos todos, pueblo canta todos, pueblo danza todos, pueblo alaba todos Pueblos digan llego al fin, llego al fin, la redención de Israel Vamos, hagamos fiesta, hagamos fiesta, es tiempo de celebrar Pueblos digan llego al fin, llego al fin, la redención de Israel Pueblos digan llego al fin, llego al fin, la redención de Israel